Ahora que iniciamos un año electoral en el que tendremos un aluvión de propagandas, vale la pena llamar a reflexión sobre mensajes insostenibles y que pueden generar reacciones indeseadas. Víctor Bautista está de vuelta y nos comenta el tema en dos minutos. Buenas noches, don Víctor. Hola, ¿qué tal? Saludos. Estoy entre quienes creen que el mayor logro del actual gobierno se centra en dos aspectos. Uno, mantener la estabilidad macroeconómica en medio de una turbulencia internacional. Y dos, dar continuidad a la gestión de la crisis sanitaria que, siendo honestos, comenzó bien en el pasado gobierno. Por eso creo que no vale la pena inventar propagandas para compartir mensajes que no se sustentan. Que el índice de hambre haya bajado de cerca de 8% en 2018 a un 6% en 2021, no es un indicador para ser promovido como fruto de una estrategia del gobierno. Se trata, de hecho, de un mensaje que puede tener reacciones adversas. Iniciemos porque los niveles de pobreza siguen altos en la República Dominicana. Pero, más que todo, tenemos un índice de pobreza monetaria que indica que los alimentos están ahí, pero que miles de personas no acceden a ellos por falta de dinero. Todos sabemos que luchamos, incluso desde la política monetaria, contra una oleada inflacionaria que ha sido extensa y sin precedentes. Esto ha llevado al Banco Central a recoger dinero sabiendo que tiene que elevar la tasa de interés para no exacerbar la inflación. En otras palabras, la propaganda oficial debe ser racional y seleccionar aquellos hitos que realmente aportan, que la gente puede entender, sentir y comprobar. La misma FAO, que habla de la reducción del índice de hambre en el país, dice que aún se siente pobreza en comunidades periféricas porque la gente carece de dinero para comprar alimentos. Por eso, señores, hagamos propaganda, pero de manera racional y seria. Buenas noches.